Alguien me pone el brazo, se agrajo el ciclo y chilo freestyle Los objetos otra vez se empiezan a sacar Ahora me quedo favorito en esta broma sin rival Es por eso lo que me dice Si me enseño loco cuando vive como chica chica Que te grabe tu roca pa' que sepa decirme Yo la peor más pro es el rapeo a chica El hermano que lo hace cuando me quita freestyle El cuadrante que le compuesta en punjeta, juro de treinta Mi cuadrante es más difícil, juro de broma Aquí no puedes ganar, y no digas que sí Porque tú no miras mí, si me llevo el roqueo para decir que tira a mí Pero una que tiraste lo que escuché antes aquí Tú me la dijiste cuando estaba allá atrás Y aunque me ponga el bote, no te hagas ganar Porque ¿sabes qué? Yo soy el mejor Aunque casi no es un secreto que sabemos tú y yo ¡Mueve a las mamás! Y quiero nada más Para que yo del contexto del portero salí campeón El hermano que te diga feo por placer Y esa mierda me da ganas igual que lo hacía ayer ¿Qué ha sido bien? ¿A qué haces el papá? ¿A qué haces el papá? ¿A qué haces el papá? Tú me tropas de tu cuadrante las crepas Preparadas si me tienes camarada Es la noche el templo quédate con la mano alzada Luego tú y otros más Ya lo saben, él es que es algo Un juego es tan chiste cosa que no lograrás jamás Y la cabrón dice que sobrebolló en la nuca Nos dejó el sueño borrego, te va a callar tu ruta Porque querías hablar de los personajes, mejor A ti, mi gente, fieles, el pasaje que te diste, pero ya los vi Incluso antes que ellos, cabrón, todos los venían moridos Díganse como ese gran cruce, la primera piedra Pero llegó la tierra más mala y la viejo hecha mierda Con tus putas preparadas y libertas Sobre estas rimas que solamente sueltan los tuñetas A un recuerdo, tus primeras batallas llenas Bancas de las manos de un plato yo con seguro que pasaban Pero antes que pasabas, no te apuntabas por ser puro Y soltan todas las pescadas, decía No mames, ayer está la voz del patrón Eso es cuando no son cargos, decía que los de este cambio Te ponía chido, pero tú no vas a seguir para El ruido, el ruido, el ruido, el ruido Una más, otra, otra más Puta madre, la cagaste pincha, esta linda va a ser pica Por eso el centro va a hacer todo lo que quiera Es un armado de tijeras y saladas Algo bien rica Tiempo, tiempo, tiempo Encuentro yo lo que Vamos a decir En el último salto